25% de bebida esperate que va mas teso que la mohamma pero que esta agua hijo de puta agua, esto me pide agua lo voy a dejar hasta arriba y comer no comas porque esto no ha dejado nada yo? si quita quien me va al 116? no, no, eso me lo ha ganado yo comiendo mazorcas si si se comiendo mazorcas, desgraciado y las mazorcas no se ven una mierda si, no, porque no tienes paciencia lo que si que me va a coger son yucas de estas no, pero ostia, en serio, copodón escúchame, voy a plantar las patatas, un segundo y ahora dejo plantar yigas ay si tambien tuviera que guardarme la comida vamos, tío lo que tienes que hacer es matar mas uff, estoy muerto que yo he matado 800 zombies voy a plantar las patatas, un segundo y mirito que no son huevos y el izquierdo que es el que mas me gusta no 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 ¿dónde esta es? pues en la ferreteria pero has respawned algo si bueno, ferretenia no pero estaba todo esto sin mirar está en este cruce no en el siguiente a la derecha lo acabo de lootear y acabo de respawn claro, tienes que hacerlo varias veces eso porque no se looteó en su día y quedó acumulando el loot ¿verdad? hostia, una de cerveza y una de miel más cerveza, no me cabe más cerveza cogerla vosotros un muelle ¿para qué podías querer un muelle? pero sacarlo de ahí no, si lo he cogido a ver, el junket de esos hacen falta más no, pero los carpes bueno, hay chimenea hay chimenea ¿y palas de esas de hacer zanja? ¿pala de caja eso qué? ¿pala de zanja? no, de la de... naa búfame 32 búfame vete a tomar por culo con esta de 213 pues nunca viene más el junket entonces me lo quedo una llave de 79 que le dé el poder vamos a ver ¿dónde coño ha dejado una foto ahora? dale, dale golpes cabrón te lo vas a romper ¿vamos o qué? llego lleno llego lleno llego lleno dice esto va recogiendo nada más para basura con una pistola con 260 esto es mierda ¿dónde están, Lee? he perdido la moto ah, vale, aquí coño ¿un cooking food? ¿vamos o qué? es trapeado bueno, yo voy directamente al capullo o sea, al tesoro vale, ahí nos vemos hostia, 560 un tambor del magno se ve ciervo, lo que sea lo pisáis, lo... para que te suba a ti el nivel hostia ah, donde va cuando cojáis algo ya he decidido cuatro cosas bien dichas vamos a escapar el lío cuando se acaba el mechero para ver el concierto de Alejandro Sá y el lío ahora lo cayó en boca ¿qué es el hijo tuyo? hostia, que topie Game, ¿en serio? tu puta madre, lo he roto sin querer ah buen dios ¡Gorda! Voy a probarme aquí, Lía A ver si estuviera aquí dentro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Se ha pasado? Se ha dicho que viene más gente aquí ¡Hijo de puta! Por ahí viene, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Villeta! Ya lo he visto que habrá habido el ojo A ver si no se levanta ya ¡Sio de puta! ¡Que me ha dado a la descopeta! ¡Alto mierda! Tienes que dejar esto hecho un mixto, ¿eh? Y esto pongo otra mierda. ¿Qué pasa aquí? Ah, que hay una escalera, Copón. ¿Esto para qué sirve? Ah, buen dios, qué pesado, Copón. Estoy buscando el puto tesoro, no me marees, me cago en tu puta madre. Palabra. Toma. Palabra de Lee. Es que la gato. A dormir, puta. Me han costado el tesoro. ¿Qué polla? Si no me dejan los hijos de puta estos. Hay aquí más remanos que el Cali. Son todos, ¿no? ¿Todavía vienen más? ¿Para tocar las pelotas? ¿Está bien? ¿Entendid son los niños? ¿Qué tal está aquí? No. Es que... ¿Qué tal ha estado enCauseque? Ahorita. Ahorita. ¿Qué tal es? No. Ah, この microscopio. ¿Y qué tal? hecha de sentimiento el hostia blau berris un campamento lleno mirado y dando campamento de youtube que no sube vamos a donde cojones te voy a... bueno ya tenéis comidica 72 blau berris vale tengo que ir para atras y va arriba vamos a meter gracias que no sube una mierda que no, sube un full des cada uno un full del caca donde vais, a la ciudad esa grande? ahora mismo estoy buscando librería donde has tirado? ahora yo me voy en dirección a la casa a la mierda esta este es un marano, este es el papel de la churra base militar voy a ir a la base militar me cago en día voy a vaciarme aquí, todo esto aquí, todo esto es cosita bueno esta mierda, el papel para que sirve para hacer polvo, no creo ahora muere Cristiano una copeta entera de 407 y su gafa la moto entera y su gafa está en el colegio? voy a pasar al colegio pero no ha entrado? no lo cual, voy a pasar así entra yo hay nada más que enseñan mierda aquí bueno 2 y 2 son 4, 4 y 4 y 6 y cosas así ajá que ha hecho el truco ese de volver a mirar y había aquí quieto dale varias veces a la fiesta que responea ya ya ya, dos veces no, esta ha sido tres porque hace tiempo que no vamos quien se ha cagado? si, pero eso suena a ver creo le va a llevar una pollera a esta mierda por aquí había alguien mira, un trozo de shotgun de 600 los cristales los cojo cógelo porque se meta el alorno y eso sacará algo aunque sea una mierda ¿alguien lleva arco? no ¿te lleva arco, Ani? si, ahora mismo si ah, pues ahora te lo doy flecha ahora es de 10 milímetros una puta mierda está eso claro, como ha pasado hay droga una nota de matar al spider si no hay un puto spider por aquí pues ya voy a matar al spider va a tirar ya ¿qué está dando por el culo por ahí? me cojo y ya va a dar una pitota bica no, yo ni la uso a flechas está en arriba la maricona Aquí hay más ropa que Dios, en el colegio este Vamos a ver, que son los que van a esto Opa, topo, 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 topo Tiene calor, ¿eh? Te he hecho con aire, ¿eh? Tengo que encenderlo, tío Por 6 euros, buena inversión Me cago en tío Con el piso en semillas, ¿no? Sí, eso caca No, no, hostia, las plantamos ahí en la casa He encontrado un piso recibe el de casi 600 Cabo en tu puta madre ¿Qué pasa? ¿Estás bogeado o qué? Estoy escapeando más cosas que el copón Y todo, y más, y más, y todo Digo munición, ¿eh? Me cago en ese caso ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Ato tico! ¿Concielva? ¡Va! tío el tóntico pero encender el aire me quedó en la construcción de igual vuelta al serra ya licor y dejo de puta el teléfono para el ventilador podría enciender el aire pero no tengo ganas del aire Los nuevos ricos, joder. Y tanta gente había aquí. Bala de mano también. Si yo bala de toco, pon. Joder. Joder. Ahora llevo 14 de comida animal. Luego a ver si dejamos algo. Lo he dejado en el... En el eso todo, en la moto. Claro, así no huele. Me voy oliendo aquí a ver tú. La foto puta madre. Fájate el culo del otro. Bueno, miraremos con cuidado KK KK O sea, una culeta De mando un de 460 Bueno, está dentro de lo mínimo Piston Reciber de 395 Eso es sano A ver si ya lo puedes reventarle Otra vez true A ver si me pisa Hostia Este sí Dame Hostia Una camiseta de De Barça De 587 Ah, buen día Eso ya La chupa de ganto La camiseta de fuera Oh, mira cuántos nidos Míralo Yo estoy en la base militar Yo de momento quiero flechas Que iba seco Que iba seco Eh... Bueno, esto es lo de aquí No han dejado ni una mina Algún Mira, esto te sube hidratación Y comida Aquí nada más cae que hay camiseta Casco Y sus muertos Pisa Ahora sí que llevo 26 minas Y yo me he quedado Voy a coger Cuatro Uno Dos Yo tengo que subir a la parte de arriba De aquí Tres Cuatro Los caquillos por empalgo Cinco Seis Me he quedado con el puto Claro Claro Cogelo Cogelo De cualquier clase de munición ¿Y esta casa? Tampoco de terror Son las cuatro Yo voy a subir a la parte de arriba A ver qué pasa Treinta y dos minas Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y tres El auxígado me está dejando la boca Aguanto muerte pesada ¿Qué pasa? Se te ve alterado La sentamos a la tigala El boquerón Se ha comido Maricón Hasta he chupado la cabeza No, no, no Cuarenta y nueve Minas Y porque el puto Eso no me deja A ver si se hubiera ido a la mierda Hostias Se ha metido en la base Así es reventar Alguna chicharra Vale Total recuento Cincuenta y tres Y mi moto está aquí Vale, son las cinco y media ¿Dónde ir? Yo estoy en el lejano oeste Creo que estoy lejano oeste Si estás al lado mío No, pues Está lejón El lejano oeste está abajo Pues estoy en el cercano oeste Si te ha metido en el lejano oeste No, no, no No, no Si te ha metido en el lejano